O una stream cortina De última Yo igual voy 5 horas Con las pelotudes Pero pasa que A mí no puede ser Que se me corte siempre El stream en el medio Me da paja que me quede Cortado al medio A usted no le da paja Que se corte en el medio El stream